En las últimas horas, gracias al trabajo del Cuerpo de Bomberos de Cali, fue hallado el cuerpo sin vida del joven Sebastián Gamboa, quien habría caído por una pendiente en el sector de Chorro de Plata, en Pance. La madrugada de este martes fue hallado el cuerpo sin vida del joven de 19 años, quien había caído por una pendiente en el sector de Chorro de Plata, en Pance. El Cuerpo de Bomberos de la capital del Valle dio a conocer la información después de varias horas de búsqueda que iniciaron la noche del lunes, después de que los familiares dieran aviso a las autoridades de la desaparición del joven identificado como Sebastián Gamboa. Gamboa y sus amigos se habían trasladado hasta el sector turístico para realizar un paseo ecológico sin tener las prevenciones adecuadas. El accidente ocurrió cuando el joven trataba de cruzar un acantilado de 8 metros de profundidad, perdiendo el control y cayendo al fondo de la cascada. Sebastián Gamboa era estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente y cursaba cuarto semestre en el programa de Ingeniería Ambiental. Se encontraba realizando labores de campo asociadas a su gusto por la naturaleza junto a dos amigos.